Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡Arla! ¡Arla! ¡Suscríbete! ¡Hola! Presiona la herida. Aquí hay personas heridas. Sabía que me salía algo así. ¡Tapá el baunilio! ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¿Jonas? ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡Anda! ¡Ayuda! ¡Para doser un poco! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es este lugar? ¿Qué te ha pasado? Una torcha. ¡Qué ruido! ¡No! ¡No! Deberé haberme oído. ¡Mierda! ¡No! 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 Tengo que salir de aquí. 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 Tengo aquí. Tengo que salir de 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 aquí. ¡Puedo hacer nada! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡La mochila de Sam! ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. ¡Sam! ¡Roth! ¡Me oye alguien! Tengo que encontrarnos. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica Reina del Sol y antepasado de una servidora. ¡Sam! ¡Esto es serio! ¡Oh, cariño, lo sé! Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Lara, estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. ¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. ¡Basta! Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. No puedo quedarme aquí. ¡Bien! Tengo que buscar algo de comer. ¡Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, espera... Puedo usar ese arco. Puedo cerrarlo. Veamos si esto todavía apuntará. Solo recuerda al entrenamiento de rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Tengo un poco tiempo de comer. Ya no lo voy a hacer. Tengo un poco tiempo de comer. ¡Suscríbete! Lo siento. Vale, devuelta al campamento. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! ¡Todo esto es culpa mía! ¡Es culpa mía! Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. ¡Por favor, ven a por mí! Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruedas. Deja encendida la radio. Vale. Música. Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué son estas montas? ¿Qué estoy haciendo? Dios... Estos de locos... Necesito algo para forzar esto y abrirlo. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. Música. 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¿Qué? ¿Sam? ¡Vale! ¿Has entendido? ¡Entendido! ¡Hemos hecho fuego! Busca el humo ¡Estamos de camino! Lara, lo has conseguido Sam, gracias a Dios Sorpresa Tranquila, es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Ah, mis modales Perdona, soy Matías Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam, me estaba hablando de la Reina del Sol Sí, Gímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La Reina Gímico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectar Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allende los mares ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! 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 ¡Mierda! ¡Sam! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baja aquí! ¡Rajas! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cómo usar una de estas? ¡Hace tiempo que no lo hago! ¡Pero me las apañaré! Con Rob. Vamos a buscar a Sammy, al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siéntate aquí. Veré... ...qué hay más adelante. Vale. No está mal. Vamos. No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Desde que le conté a Lara la historia de Himiko, ha estado buscando su reino. Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real. Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo. Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai. Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta yén de los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido. No me gusta nada como suena eso. Solo sube por la colina. Busca la puerta grande. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Queremos no convertirnos en asesinos también ¡Mira a ver si mueves la otra! Falta el mango ¡Juntos! ¡Mierda! ¡No puedo hacer fuerza! Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 Cariño, piénsalo bien Piénsalo bien antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero en esta expedición Pero voy a recuperarlo multiplicado por diez Y si nos divorciamos ahora No vas a ver ni un penique Has estado conmigo desde que no era nadie Sabes muy bien de lo que soy capaz No he perdido la magia Simplemente estoy pasando una mala racha No te das cuenta Estoy a punto de encontrar algo Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías Pero carece de mi experiencia Yo seré protagonista frente a las cámaras Y el hallazgo se relacionará con mi nombre Si todo sale bien El programa va a ser un éxito Si después de eso quieres dejarme Prometo no enfrentarme a ti Pero por favor, espera Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen Por favor ¿Es posible? ¿Es posible? No puedo ¿Por qué? Acá No puedo Atrás! Vale, así está bien. Puedo mejorar el pico ahora. ¡Vamos! Tendría que estar emocionada. Este viaje va a ser increíble. Debo librarme de este sentimiento. Igual puedo convencer a Lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo usarlo como una rampa? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Debe de haber una manera de subirla más. ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! ¡Es gímico! ¡Suscríbete! 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 No la encuentro, se ha llegado. Sigue a mi cara. Ya, tu adicción. Dios. ¡Eh, ha caído uno en la trampa! Tendremos que matar a la mayoría. ¡Eh, no lo tengo! ¡La repito! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, tú! ¡Vámonos! ¡Lucho no me jure! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, tú! ¡Vámonos! ¡Lucho no me jure! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Tu eres al beano en el bosque, necesito luz por aquí ¡Viva! ¡Las sabes bien! ¡Vua-vua-vua! ¡Vaga-viva! ¡Viva! ¡Va! Tengo a otro. Se ha ido por ahí abajo. ¿Está muerta? No lo sé. ¡Intrusa! ¡Sabemos que estás aquí! ¡No tienes a dónde ir! ¡Armada! 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 ¡Vas a morir ahí dentro! ¡Armada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un teléfono sin batería. Siempre la misma mierda. ¿Qué es? ¿Otro buque cisterna? Parecía uno de esos barcos de investigación. ¿Cómo? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Rod, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Lo he buscado. Tienes que avisarlo te como desde el weten, el Glenn Br делают todo suave y las tigres. Llegó que santi siquiera para llegar hasta los criones. Elむo de las horas es solo quemadira hasta allí. Gracias por ver el video. 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 Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Tengo noticias de la playa hostia. Un pequeño grupo se ha escapado. ¿Qué ha sido eso? Quédate aquí. Voy a ver. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por el otro lado! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suscríbete! Vosotros dos, por ese lado, encendido. Vosotros dos, por ese lado, encendido. Vosotros dos, por eso, encendido. Vosotros dos, por ese lado, 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 encendido. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, nos saldremos de esta isla. Pero necesitas ventas, morfina, antisépticos. ¿Dónde estaban en la mochila? ¡Mierda! Exacto. Ven aquí. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me hagas esto, idiota del norte! Vale, vale, vale. Gracias a Dios, está quieto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 ¡Suscríbete! 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 Ha faltado poco. No, 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 no. Vale, vamos a vendarte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveld. No, no, no. Tenemos que enviar un S.O.S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo. Te ibas a mentir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Igual es mejor que pruebes primero el fiolet en esa pared de piedra. Puedo subir por aquí. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. Una secta de bien. Seguras doradas. Siervos de la Reina del Sol. Sacrificios. Asesinados. No hay constancia de estos ritos en la antigua Yamatai. A no ser que se eliminasen de los espíritus. A no ser queira. No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Aquí lo necesitan. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Nadie sale. 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 No quieres escapatoria, intrusa. Nadie sale. 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 Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? 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 ¿De la isla?